¡Gracias! Voy a quedarme contigo Aunque no te lo parezca Siempre llenos de ilusiones Y tormentas pasajeras Piensa nada te hará falta Entre mis cuatro paredes Te pido que ya no escuches A este mundo ni a su gente No te pido demasiado Para que no te atormentes Puede ser que con el tiempo No te asustes y comprendes Y confiarás en mí Como yo lo hago en ti Déjame enseñarte todos los planes que tengo Antes que se haga tarde Toma mi sustento Y puede que funcionemos Todo esto puede ir mucho mejor Voy a quedarme contigo Aunque tu aura me aterra Pero si es por salvar a este amor Te doy la vida entera Voy a escuchar tus palabras Para que nunca me dejes Y que pase lo que pase Y que pase lo que pase Es mi culpa cuando me violentes Y confiaré en ti Y confiaré en ti A mi sustento Y puede que funcionemos Y todo esto puede ir mucho mejor Apareció el sol Apareció el sol Brilla para los dos Así perdurará el momento Para nunca decirnos adiós Déjame enseñarte todos los planes que tengo Antes que se haga tarde Toma mi sustento Y puede que funcionemos Todo esto puede ir mucho mejor Y todo esto puede ir mucho mejor En todas las plataformas digitales Spotify Todas Todas esas plataformas ¿Vale? Esperamos que les guste Es una canción de amor Esto es Lunas Venga Un Dos Un Dos Tres Sí Apaga la luz Quiero aprender Quiero aprender el mapa De tu cuerpo Quiero encontrarme en ti Dime a dónde ir Las lunas de tu piel Me han confundido aquí Me quiero quedar Si lo permites Voy a explorarte Serás mi horizonte Cuando todo esté perdido En el camino Quiero pretender Que eres un planeta Y en ti vivo Quedarme en silencio Vivir para siempre En tu exilio Quiero beber de ti Al encontrarme A solas Contigo Hoy sé que eres tú Aquel lugar seguro En el que ya nunca Tengo que fingir Acércame a ti Que los girasoles Todo esté perdido En el camino En el camino De ti Al encontrarme a solas Contigo 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 Oh Quiero pretender Que eres un planeta Y en ti Y en ti Y en ti vivo Quedarme en silencio Vivir para siempre En tu exilio Quedarme en silencio Quedarme en silencio Quedarme en silencio Quedarme en silencio Al encontrarme a solas Contigo Chau Ribe gigantes Quedarme en silencio Quedarme en silencio Tegucie Quedarme en silencio Quedarme en silencio Quата Quedarme en silencio Quedarme en silencio Quedarme en silencio Regresamos banda, nosotros somos Alta Tensión Queremos agradecer mucho a Cintas y Discos Denver por esta invitación Al buen Paco Memo, que nos hizo el favor de invitarnos Quiero presentarles a Ismael García, él es guitarrista de Alta Tensión Y pues bueno, este último tema se llama Piensa en Volver Es una canción romántica, si alguien allá en casita extraña a alguien Es el momento que lo atraigamos con el pensamiento Nosotros somos Alta Tensión, nos pueden encontrar en todas las redes Como Alta Tensión MX, en Spotify, Alta Tensión MX Ya estamos, hasta en TikTok, Alta Tensión Oficial Ahí estamos subiendo cosas Y pues bueno, esto se llama Piensa en Volver Nos vemos pronto, gracias Discos Denver por la invitación Venga Un, dos, tres, y... Yo sigo aquí sentado esperando tu volver Solo la luna sabe cuánto te quiero ver No ansío olvidarte, aunque ya no estés aquí Las memorias que vivimos las guardo para mí Y si no es hoy, piensa en volver Casi se agota el calendario Me cuesta tanto extrañarte Me cuesta tanto el diario soñarte Si este es el precio por quererte Si lo vale Si este es el precio por quererte Si este es el precio por quererte Sentirte sentirte otra vez Mi futuro es incierto y tú lo puedes ver Y sigo aquí sentado esperando tu volver Solo la luna sabe cuánto te quiero ver Solo la luna sabe cuánto te quiero ver Y si no es hoy, piensa en volver Casi se agota el calendario Me cuesta tanto extrañarte Me cuesta tanto el diario soñarte Si este es el precio por quererte 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 ¡Gracias!